Vivo en una eterna insonniación Vivo en una eterna insonniación Pienso en el futuro y la ansiedad Pienso en el pasado y el dolor Oh, me tiro en la cama Y no quiero caerme el mundo Vivo en una eterna insonniación Vivo en una eterna insonniación Pienso en el futuro y la ansiedad Pienso en el pasado y el dolor Oh, me abrazo de la almohada Pienso en el futuro y la ansiedad Amén. Amén.